hola hola a todos mis queridísimos leoners y bienvenidos del 7 estamos aquí ledy games esto es valorant del episodio ya sabéis perfectamente cuál es el episodio porque no lo sé vamos a ver si el directo funciona bien esperemos que sí vale vamos a jugar con gemma y con corey a ver si todo funciona perfectamente porque espero que si no me corto las venas hola chicos o salen cebolla joder menudo rayo me da miedo que el ordenador explote puede pasar perfectamente vaya y lo habéis oído sí qué miedo corey ven es que encima estoy sola en casa corey estoy sola en casa ven mi caso es que encima está silenciado estamos server mi server corey la gema no se va directo hola gema no entiendo por qué o sea del ordenador no es el problema o sea pero las subidas y las bajadas no entiendo por qué es quizá pero no te va bien no o se te ha cortado es que va ahí viene o sea hay veces que se ponen rojo y otra vez que no o sea no sé si es por el simple hecho de el rojo es que te parpadea la subida si se te ponen rojos a mí me pasa alguna vez corey yo las cinco y media desalojo eh vale pero las seis te quiero en la charleta tú no te vas hasta que nosotros lo digamos que no haré lo que pueda es que tengo que leer 17 hojas y varias veces porque el texto es súper difícil yo triste y no es el de ángel el de llega ángel ángel ahí enfadado tres partidas en una hora como mucho dos y da gracias a ver nos vamos a rendir en muchas así que sí tengo que bajar por cierto con las próximas dos suscribiciones gastar esos cinco dólares que voy a tardar dos meses en cobrar en comprar un nuevo capamón que es la mascota del muñequito que está ahí que es un que es un que es un que el muñequito que tengo aquí detrás a la izquierda que saluda la gente voy a buscar lo que es un capamón llevamos dos horas digo yo dos minutos buscando partida por favor qué es esto a ver si te crees que un parto fácil porque esto es peor que un parto un capamón porque me sale un vestido mexicano me sale un gorro to guapo que por cierto lo que quiero es como para irse a pescar ranas he puesto que y luego me sale una especie de poncho no sé si va a salir la página los capamón son la mascota que tengo aquí no que asco hostia la pinche concha de tu madre hoy no estoy caliente en este juego ni siquiera soy nivel 60 en el wow yo siempre estoy caliente por favor porque tengo fiebre chicos este caliente por entonces corey corey que no tenemos hitler por cogerla tú por decírselo al chino ese es chino tiene que ser bueno se escucha bien ahora estoy buscando el ángulo perfecto para que no me tape la visión y poder videojuego podrías promocionar mi canal eh corey que tampoco pasa nada eh ya pero yo promociono muchas veces esta tarde voy a promocionar vuestro canal cuando entré ángel en la tarde en otro capítulo de no hace falta que diga que episodio es porque en realidad no me acuerdo pero voy a decir que no hace falta decirlo venga vamos a seguir Gemma tienes algún problema conmigo esta tarde os hago promo del canal porque esta tarde se viene ángel al micro abierto nunca me invitarás a mi verdad un tema del que podamos hablar ahí te ha calado Gemma no te ha calado Gemma está muy alto por cierto decímelo voy a bajar volumen de aquí las de esto lo que hacen las putas de los teléfonos como se llama eso la teleoperadora eso eso las putas de los teléfonos están perfectos vale perfecto dice ángelola soy tu masico he venido de suscribirme yo tengo ghost mientras no mientras no te de caídas todo va guay ya si ha sido muy bonito el problema es ese que de vez en cuando le pega tironazos tengo 22 de pin no tengo un mal pin pero si no si te va bien pero que de repente que no la se vale chicos están pegando fuerte eh vale me va mal en cuanto me sale la parte de arriba en plan de como que se está fuera de conexión es que van mal si no me queda vida me caen de un viaje chavales y quieren entrar a si no que te he visto ojala matar a alguien y curarme ah cuidado Josema tiene esa omen justo detrás del edificio servillan en los cascos joder no te lo crees ni tu lo que acabas de hacer ángel que paso esta riñendome otra vez no 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 ángel siempre se queda flipando con mis se acaba de sacar la polla es que ángel y yo no entendemos por que tienes esa habilidad con este juego no lo se ojala me dieran dinero por ello no tiene sentido que nunca has jugado con mouse que juegas con mando que eres un marica de esos gamers de mando pero a ver no tiene ni puta idea de jugar yet mírate vídeos de mixwell tío que te calles pero que sabe disparar si que al final es lo importante sabes si totalmente es como si no sabes no entiendes nada de ingeniería química pero sabes copiar en los exámenes pues pasa que algún día vamos a ver no quería hacer esto no quería hacer esto siempre me equivoco de botán el día que cuando quiera curarme le voy a curarme mierda esta lumen ahí a la derecha estoy frio chicos estoy frio yo también estoy calentando las primeras 25 rondas son de calentamiento luego ya esto se facilita hoy estoy muy a gusto aquí en directo el otro día estaba un poco mareado porque me había llenado de polvo y me estaba poniendo muy nervioso hubiera sido muy bonito eso eh buenísima no porque tuve que tocar unos cables y siempre limpio detrás del ordenador dice bigotillos dice bigotillos tío ya está corey llorando oye bigotillos está muy feo hola bigotes estaba el otro día aquí estaba el otro día en mi directo mientras decía yo que estaba todo agobiado por el polvo porque corey tu eres un mierdas estaba muy agobiado de verdad agobiado de que de que me sentía sucio porque cuando me lleno de polvo me siento sucio y no me sentía cómodo corey yo también me siento muy sucio no, no es suciedad que dices es que hace dos días que no me ducho de verdad para ya eh en cambio hoy estoy muy a gusto va cambiando los días yo me siento hola hola que están con franco hay días que que no es que digo yo no puedo estar en directo mucho rato porque estoy agobiado y acabo de empezar aquí gilipollas Gemma entra con nosotros o que aquí es que no me apetece me da miedo soy ninja estoy aquí había otro ninja chicos había dos ninjas aquí hay tengo que ver si se ve bien que estoy renderizando con la gráfica eso no lo había mirado es que este no se ha vendido esto ha escalado rápido no se que dices de escalado no si 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 el cypher nos está vamos y como que lo que ha dicho Gemma no se ha vendido no para de decir entrad 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 ostia que mucho va con un montón de delay pero va oye el hombre este no es malo tiene un poco de lag mi directo eso estoy mirando lo estaba pensando iba a estar vigilando yo lo haría se ve muy lag ya pero a lo mejor enfrente enfrente no Gemma se ve muy lag eh a ver entras ay que no tengo para escudos muévete muévete quita saca el cuchillo va con retraso eh vamos a ver ah vale yo lo veo mas o menos bien mmm estoy utilizando la grafica para no machacar el procesador pero mi grafica no es envidia en teoría esta bien tengo un bitrate alto tengo un manga larga a eso hemos llegado cuidado que a veces se ponen arriba eh nada casi es así descargando la puta una cuchilla la puta se ha visto ней esta la puta la puta esta esta Ah, la Viper Ah, Gemma, del equipo es tuyo Ah, tío Por 40 lados, bukake Te he disparado tan fuerte que casi en clipías en el suelo Casi me quedo clavado Lo siento, chicos Vergüenza debería darte Ojalá Ojalá nos activen ¿Quedan puntos por intentar desactivar a Spyco o algo? Sí A ver, tiene sentido Estamos en las mismas Correí, amigo, cómprame Yo estoy ahorrando, chicos Ya, pero Gemma Gaste de 500 guapos Gracias, Gemma No me la he comprado a mí para comprártela, tío Que lo sepas Eres la mejor Va, vestido Toriro Va, vestido Toriro Mierda, es que me he empanado Hostia, es que las ¿Qué hace la Spyca ahí? Ojo, que yo estaba ahí arriba A ver cómo sube el pobre hombre Uf, se me ha puesto Bueno, qué buena es que la otra ha sido una manca, básicamente Se me han puesto de De corbatita Si eres un gomet ¿Qué gomet? Eso no es lo de preescolar Eso que te ponían en él Es un gomet Es lo de Sí, eso que te ponían en la frente Si era Si Eso se había sido malo O sea, había sido bueno Salías de clase marcado ahí En plan de deshonra sobre ti O en los trabajos Te ponían un gomet Cuando la profesora se iba Eh Se lo quita, vamos Es una perra, ¿lo sabes? Joder Korey, vete de ahí Joder Joder Si se va la luz Es por la tormenta Chicos, yo lo siento mucho No es mi culpa Si me desconecto Es que se ha ido la luz A ver si la semana que viene Nos podemos reunir Que se pide hoy Tiene vacaciones Déjame pensar Porque yo creo Que la semana que viene Tengo cositas ¿Hasta cuándo Tienes tus vacaciones Bigotillos? A la tapa Pero bueno Puta Oye Oye Voy a subir de rango A este paso Gemma casi me mata ¿Lo sabes? Si Puta Ven aquí Ven aquí Uy Vamos aquí Puta Me ha dado a mi Gilipollas Tula Nadie quiere ir a Spike Nadie quiere esa responsabilidad Que listos Hijos de puta Bueno, a ver Estamos viendo todo el rato Lo mismo Así que no me sorprendería Nada Joder A ver si se va el puto Omo Viene por detrás Omen Omen por detrás No porque No porque no tiene la Skype Que iba a sacarle un besito Iba Iba Ya está No te hagas ¿Me ayudáis? ¿Qué quieres? Aaaaaah ¿Hasta el 13 de enero? Entonces perfecto Bueno, 13 Perdón 13 de diciembre A lo mejor Intenta decirme Jueves o viernes Viernes No había ningún problema Intuyo ¿Qué quieres que haga? Chaval Que yo voy con una puta escopeta No team Joder El macho Me ha vestido turino Cuidado Cuidado Gema Va Puta madre No team No team dice Pero se va a ser el último Mierda seca Yo me pongo Me pongo súper nervioso Con los guiris Gema lo sabe Y Corei también Espero que vosotros No os enfadéis Cuando me veáis Todo tilteado Mierda Le iba a lanzar las paitas Eh Corei ¿Dónde está? Se te quiere igual Corei estará hablando Con el chat Estoy hablando contigo Dos horas Diciendo Josema ¿Por qué no me contestas? Pues quizá Porque estés muteado Puto Sunnormal Hola Supitiki Hasta que has dicho Es que ha habido un momento En el que te he dicho Josema Y te has dicho ¿Qué? Pero creo que le has dicho ¿Qué al chat? Yo pensaba que me escuchabas Josema Pues la verdad es que me ha aliviado Pensaba que estabas pasando de mí Joder No sé disparar amigos A la puta madre Venga chavales A casa A merendar Que es hora A dormir calentitos Parece Mickey Sos No te No le voy a No, no es la última ronda Pero tiene 6.000 ¿Para qué quiere que le compremos? No le compres No le compres No le compres Está rico ¿Ha hecho última ronda? Sí, dámela Pídela No, da igual Tengo esta Si vas a comprarla No pensaba que la hubiera comprado Esperate Deberíamos ir a ver otra vez Vamos a ver Vale Corey, por favor Use your money Use Not mine My God I'm 45 years old 3 I see 3 3 Is there Magic number Recargando Gema planta Pegando la del pulvo No mine Only 3 Gema planta Gema planta Que la tienes tú Gema planta Ahí en la esquina No entiendo Estoy feliz de que te entiendes Soy como un superhéroe O un Jaira Ahí ¡En la boca! ¡Ay, no! Que pensaba que... Bueno, he gastado la última ¿Quieres que te la compré yo? Ja, ja, Corey ¿Qué le pasa, Corey? La guacha se está partiendo el culo O sea, le hace mucha gracia ¿El qué? Tú, tú, tú la desgracia Uh, Corey Toma Como el pavo aquel con el que jugamos En plan de, ay, chacho Los dineros, ¿qué? Si no, si no, si no, si no Ostia, qué susto me ha dado Me cago en la puta ¿Iba yo con la Spike? Ah, Corey... Corey se... Corey se viza un montón Están enfadados, eh Sí, sí, sí Bueno, chicos Creo que sí que... Ah, vale A la guacha le hace mucha gracia Cuando discutes con los guiris en inglés, Corey Cambiando de lado Gemma Ahora es cuando perdemos Porque siempre que... Con este mapa es súper difícil campear Uh, espérate Cambiando de lado A la guacha le gusta como me pego con los guiris Pues me tiene que ver en el WoW ¿Cómo, cómo nos chillamos? ¿En el WoW tú chillas con la gente? Hablando en mayúsculas Como tú cuando te enfadas Yo no me enfado con la gente, vale Y tampoco hablo nunca en mayúsculas Nunca suelo escribir en mayúsculas ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estoy mal, Gemma ¿Cómo estás ahí? Ah, coño, que hay una pinche puta de esas Tota... ¡Oh! Que no he comp... Sois un normal, no he comprado un arma En la anterior ronda he hecho muchos ridículos Nosotros crecemos en la defensa 2... 3 en B, 3 en B 3 en B Es un arma a pelo Te voy a la planta con B Pero que guarro No puedo pegar un pedo ¡Pero esto ya! O sea, había llevado un... En la boca ¿Lo habéis visto? Le he pegado... Le he pegado en la cabeza Si hubiera tenido otra arma Solo hemos perdido 2 rondas seguidas Ni que puede ser el fin del mundo Si que lo es Si que lo es Si que lo es Vamos a ganar Ay, que no me he dado... No voy a insultar a mi equipo, por favor O que se ponga a Josema Que es la otra opción Ya Yo no discuto con la gente del equipo Es que sois mazo tóxicos, tío Pero Gema, tú eres una pedazo de... Que no sé lo que estás diciendo, Gema Me acabas de decir... Hasta con su equipo es tóxico Gema, calla y comprame una pistola anda Si, no, no... Voy full ahorro, amigo Pero amigo Claro, vamos, Eko Correisba detrás mía, por si acaso me mata para coger mi arma, ¿verdad, hijo de puto? Si En el momento en que te maten me dejaré caer, cogeré la escopeta y me iré Me iré corriendo Están todos en... en B Bueno, no sé si todos, pero... Joder Cuanto gritan Plantan, plantan, están plantan, plantan Pero... La vestido de torera, tío Joder Será fuerte, estoy arriba Luego parremos, está luego, gareño Joder Voy a moverme Qué asco Buena info... Ah, que encima, que encima es... Es español No... ¿Eres español, compañero? Pero si tienes letras chinas Paso esta Seguro que, seguro que pone sopa O... Curasan Para asustar al enemigo Manco Al menos yo no me llamo Curasan en chino simplificado Correis, por favor Me llamo, no sé qué Me llamo Manco Juan, ojalá sea Juan Me llamas Yogurt Me ha venido una referencia a Gran Torino Oh, vienen, 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 vienen Creo que está ahí Creo que está ahí Creo que está ahí Creo que está ahí Es Manco ¡Oh! ¡Baja! ¡Que no quería! ¡He pulsado la F! ¿Está abajo o está arriba? Está arriba, está arriba Están los cielos, Josema Esa se ha vuelto loca He pulsado la F y me he quedado enganchado, tío Me quedé enganchado Correis, que parece que insultas como un niño pequeño Solo queda un jugador Es que no puedo por todas partes Oye, no Por llamarle un niño pequeño no diría Curasan Diría tonto Bueno, cuidado, eh, que... A ver, la única diferencia entre un niño pequeño y yo Es que no puedo ir a llorarle a mi madre porque me pega Pero si sí que lo has hecho, si le has dicho Mamá, que mami está hablando feo Mamá, que mami he tirado por las escaleras Mamá, Gema casi me deja ciego Detrás, le van a... Le van a partir la madre Detrás, detrás Lo ha intentado, lo ha intentado El bullying 2, sí, sí, o sea, con Gema no puedes jugar en bigotillos Que Gema... ¿Pero qué dices? Nada, nada, Gema No, no digo nada Pero que estás diciendo putos subnormales Que no, que no, que no Sí, 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 es mentira Me lo sentimos, lo sentimos Aquí nadie quería ofenderte, Gema, por favor Perdona, perdona, no, Gema Perdona, no, Gema Gema Mierda Llama a la policía Llama a la policía, por favor Quiero subirme ahí El otro día me pegó muy fuerte Gema escóndete, Gema escóndete Concha de tu madre Sí Sí, hay muchas peñanas Voy a entrar por detrás Gema, vigila la parte de arriba, eh, por favor Estoy aquí cubriendo ¿Dónde está? Uno menos Vale, no te hagas ¡Qué puta! Esta nena, eh, las dos ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Intenta suicidarse? Queda un enemigo What the fuck? Chicos Me acaba de llegar un SMS que pone Invescapital Ltd Que es ahora el acreedor de su deuda con Onei Contáctenos para recibir más información y poder acordar una solución ¿Yo qué deuda tengo? Sabrá mi culpa de persona Quedan 30 segundos No Chicos, ¿a quién le debo dinero? A mí A mí A ver, expediente Yoni Llamaré en algún momento para decirles, oye, que yo no le debo dinero a nadie No llames, Corey, que será una trampa Me han dicho que le debo dinero, tengo Corey, que te van a cobrar un huevo, ya verás Probablemente Hasta que no vengan a mi casa los del cobrador del frac, nada, ¿no? Dios mío, Corey, el bigotillo se está partiendo el culo Es que no lo entiendo ¡Ay! Que tengo las manos tan sudadas que no puedo abrir la botella, que asco, por favor Hace unos meses recibí SMS de alguien y le hablamos en relación a su deuda Y yo, ¿qué deuda? ¿Qué deuda? ¿Perdona? ¿Deuda? ¿Yo? A ver, entiendo que si hubiese pedido un préstamo o cualquier cosa lo sabría ¿Seguro que lo sabrías? Oye, señores, si sobrevivo con los 20 euros que me dan mis padres cada semana ¿Qué deuda va a tener ellos? Que eso es un mantenido ¿You'll be scaring you? El sistema se ha cortado mínimo 5 rondas ¿Qué dice? No lo sé Veo a varios enemigos Me venido a la vista, Mike Despídete Veo a un enemigo Joder, tío, es que... Hay un montón de peña aquí, eh Sí, están en B En A, digo... O B, eso y eso Esto es B Madre mía Los he volado Tengo Spike aquí, chavales, campeamos esta caja Ok Dice... Dice Bigotillo, no falla españoles queriéndose medir la polla en un juego Mejor que tú en lo que quieras, chaval Pero bueno... Correy, eso está feísimo, como le dices esos pobres Bigotillos Con lo majo que es... No le digo Bigotillos Que te ha dicho hijo de puta Bigotillos, te lo puedes creer Pues es que de verdad Eso ya lo hace Gema con su madre y nunca sale bien ¿El que hace Gema con su madre? Para restituirnos No, que dice la madre Hola Gorey Y le digo, dile que hola Y Gema dice, dice que se cagan todos muertos Y se va a enfadar un día conmigo Pesa Cuidado Gema, cuidado Entra por ahí, entra por ahí Going B Going, going Aquí, aquí, aquí no hay nadie Cuidado que te va a salir la Sage Como siempre Pasa tú campeón, a ver si te revientan a la puta boca y te calles de una puta vez ¿Qué? Cago en su vida No se mueren No veo un pingo No se donde estoy, bro Tres Queda un enemigo ¡Oh! Está detrás Gema Está detrás Casi 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 Quiero que estoy haciendo una cero aquí del Sekiro, chaval ¡Me quedo con una puta, tío! Me ha hecho daño pegándome ¡Josema, dejas hasta bueno! ¡Te quiso nada! ¡Pero si me están matando! ¡Que son los hijos de puta! Sí, pero aún así va al primero de la partida Están muriendo, va al primero de la partida ¡Está psicópata! Hoy 22... 22-13, eso no sirve bien No sirve bien, yo voy 11-16 Pero bueno, tú a tu mundo, Josema Yo a mi mundo Eso es como, solo he cobrado 100.000 euros este mes, está muy mal Y luego el... Te recuerdo, os recuerdo... Bueno... Están yendo, va Arriba No sabes, tío, el torero No sabes, tío, el torero Sigo yendo Buena Sin cabez Lo ha volado, lo ha volado Otro sin cabez Ese estaba fumando, seguro Ese es el típico que está fumando Y luego vuelve Y de repente juega todo bien Que está todo... Que está muy apretado Y gg Te tiene que doler la pala de llevar ese carro Que no te pisa, tío Voy a mutear al capullo de Cypher ¿Qué ha pasado? Pues... Que me ha acercado para ver qué arma tenía el omen Y este, estaba el charco de veneno Hacen un clip de lo de la botella, por favor Y no he tocado el charco Pues se ve que lo he tocado un poquito y me he muerto Mmm.... Gema, por favor Es supertriste A ver, mejor vamos a poner series Mal Vale, vale, vale Vamos a pillarles por detrás Gemma, escóndate Pero bueno, que están todos aquí Están ahí, eh, cuidado Pues Emma Hijo puta, pensaba que era la Hay gente allí, eh Ah, no, ya sabéis dónde están. ¿Dónde están? Es donde me he muerto delante. Están plantando, ¿no? Si los tendréis al resto. Joder, es que, tío, son unas mochas. Que son rangues, que aquí la gente sabe disparar, no como nosotros. Ahora, José más tarde en otro mundo. Y ya, ¿y por qué nuestro equipo no? Si me sale lo contrario. José más, ¿está bien? ¿Jugamos con él? No, no, porque se ha visto. Relax. Relájate. ¿Quién está desrelajado? ¡Tú puta madre! Pero bueno. Pero bueno. Voy a pillar una vaca, o sea, voy a la desesperada. Me voy a mover. Campea aquí, o sea, no te muevas. Sí, 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 es lo que me toca. Para vosotros, chicos. ¿Habéis visto el reflejo del rayo? O sea, escúchame, si se me va la luz, corre, o sea, si se nos va la luz, corre y la me jodió. Sí, si se nos va la luz, se acabó el directo. Las habrán, las escuchamos, las escucharemos los dos a la vez. ¿Las has escuchado, no, Cori? Acaba de llegar ahora. ¡Que sí, que sí, que sí! Pues están locos allí, ¿eh? ¡Eje maja de puta! ¡Cuidado! Está de lejos, no pega nada, chicos. Es que me voy con la Babi. Thunder, que sí, que sí, que sí, que me he asustado. ¡Gema, guarda, Gema, guarda! ¿Qué no? ¿Qué pasa? Que me da igual. El juego está parvadeando, se me ha roto. Gema, tú, o sea, me refiero, cuando estás en cámara de muerte, en plan de mirando a otro jugador, ¿ves cómo apunta? Sí. ¿Entonces, Gema, tú no apuntas cuando disparas? No. A veces no se apunta. ¿Por qué no apunto nunca? ¿Por qué no apuntas? No, hace falta apuntar. Porque falla mala bala cuando no apuntas. Sí. O sea, cuando apuntas, muchas veces. No me voy a preguntar por qué. También es que la gente que juega esto y juega bien, vienen del counter y en el counter no se apunta. Entonces le pego apuntar. No, es que el counter es igual que esto, o sea, apuntas con lo operato. Llamadme, loco. Pero creo que hay que apuntar. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Se te oye muy bien, Josema. ¿Somos todos españoles, tío? Que me hablas en inglés. ¿Somos todos españoles? Joder, hay demasiada gente en B, tío. Que vayan duros. ¿Os habéis comentado los dos? Es por la impresión de las armas. Que a veces rentan apuntar según el arma. Hombre, sí, según el arma. Pero no sé. Este, por ejemplo, por mucho que apunte, parece que es un normal. Pero bueno. Pero apunte parece que es un normal. Seguro. Tío, que no tengo... Voy a desmutearlo para ver si está diciendo algunos un... Vale, si está diciendo sus maletas. Ya está, fuera. Chicos, va. Que si ganamos dos rondas, acaba esto. Eh... Corey, muy... Solo hemos perdido tres. Que me voy a poner en serio. Que te vas a poner en serio. Que hasta ahora que pasara nada lo que hacías. Llorar. Entonces, ¿cuándo cena? Pues estaría bien. Corey, si se quiere venir, se podría venir, Corey. ¿De qué habláis? De cena de machos. ¿Quién? ¿Cuándo y dónde? Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Me cago en mi puta vida. Espera, espera, espera. Shh, 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 shh. Altejo. Adiós, chicos. No, no, Gema, no. Eso está feo. Aquí. Me picarais. No acabaréis con mis aliados. Joder. Mucha gente en B. No se va, por favor. Solo te queda una, ¿eh? Ya está. Y celebramos mi cumple, que es el 7, aunque sea... Días antes. ¿Qué me estaba diciendo el tonto este? ¿Una cena de streamers? Una cena de streamers. Hay que alquilar. Son pobres. Yo quiero ir a una cena de streamers. Yo quiero ir. No, hemos dicho streamers. Operator. Yo quiero ir. Operator, dice este. ¿Se ha pillado un operator o es un normal este? Yo quiero ir. Yo quiero ir. Pero tú no eres streamer, Gema. Aunque sea días antes. Tú no eres streamer, Gema, y tú eres puta. Ya, pero es que eso no es una cena de puta, es de streamers. En problemas de pareja siempre me han dicho que no me meta. Es mentira. José me es el mayor metemierda del mundo. Te lo juro, el más metemierda del mundo. Dice Diego Tío. Bueno, yo estoy un poco puta. Probable que esté. ¡Eh, que ha dado la vuelta! Estoy viendo... Tío... De 500 por acá. ¡Oh, por favor! Tío, le has dado la cabeza a mi moto. ¡Están en A! Los tienen muy a tiro. No es presión, pero depende de vosotros para no perder la partida. ¿Dónde estaba? Siempre hay uno que se queda en la parte. Está siempre la rata de camper, tío. Ya os lo he dicho. Ese sitio es horrible. ¡Ah, tómatela! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Nah, nah, nah! Está bien, prórroga. Esto es ataque ahora, chicos, eh. A tope, a saco. Vale. Eh... ¿Odin? Sí, yo voy con los colegas. ¿Odin? ¿Odin y machacamos o qué? Bueno, Josima. Vamos a aplicárselo aquí en un momento. Vamos a rushear a... A ver, es de guarros, pero... No nos queda otra. Tenemos... Necesitamos un plan de asalto. Que nada, nos queda ganar a Vandal, pero... Que sí, mira, tú entras por ahí, no sos por aquella. Todo ganas, sí, sí. Que tiene la puta Viper ahí. Y venga, vamos. Hay que... Hay que... Hay que deliberar tensiones. Bienvenido a Low de nuevo. Low, ¿por qué no te pasas por Lillaga? Somos un canal muy familiar. Todos están al mismo. Os reporto por Sparta. ¿Por qué no os pasáis por el mío? Ahora... El día que te hagas streamer... Yo he visto un vídeo de Gema. ¿No te ha pasado enlace? A mí me lo pasó. Es que no... Eso no se puede subir a Twitch. No deja subir ese contenido. Me cago en tu puta vida. Sanadora de mierda. Bloqueo, visión enemiga. A lo mejor ahí vamos. Que la siguiente nos toque un map. El map, el blind... Queda un enemigo. Vale, plantate. Cubrimos la zona. Llegó la perrísima. Este mapa está muy mal hecho. Para los que plantan es mucho mejor que para los que... Cosima, no hagas eso. ¿El qué? Si no ha hecho nada. ¿Qué me dice Ángel que no haga qué? Si no ha hecho nada mal. El spam, supongo. Ah, bueno. Pero somos amiguitos. El spam va por ahí. Pero sí creo que... Cori, Cori lo hace. Cori lo hace constantemente. Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. En todos los... Oye, que también estoy yo, pinche puto. Lo voy a mutear. Para todos los vídeos que ha hecho, él lo ha hecho. Oye. Va, chicos, que vamos a ganar esta ronda. Calla, 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 calla. Sí, está añadiendo. Vamos para allá. Depende del puente. Y lo que haya debajo. Viper está caliente, me han dicho. Shifteamos. No. Viper, atrás, contra. Vuestro spam no vale. Low ya os seguía. Tío, este juego va a hacer que me provoque un infarto. Os lo digo ya. Porque ahora vamos 13-13. ¿Cuánto? 13-13. Agarradme la que me crece. Pero bueno. ¿Cuánto? Down. Ya verás. Down. Fake. Inténtelo, inténtelo, inténtelo. Buah. Tú, puta madre, tómatela. Tómatela, tómatela. Me voy a volver loco, chicos. Empate. Continuar. Empate, empate. No, no, no. Aquí solo salen ganadores. ¿Qué han votado? Vale, vale, vale. Bien, joder. Pero es que es eso. Este mapa... Aquí solo salen ganadores. Para plantar todo bien, todo correcto. Pero para defender... Bueno, bueno, Gemma, hay que aprender, hay que aprender. Pues estaremos aquí todo el día. Pero que yo tengo que irme a estudiar. Tú no estudias hoy. Sí que estudio, porque hemos cancelado la... Y si Corey viene mañana a mi casa, que no lo sé. Corey, cómpramela. Corey, cómpramela. Corey, cómpramela. Corey. No ha mal tiempo. Por aquí, por mi chat, han dicho que eres tonto, Corey. Ya, estoy acostumbrado. Pero el problema es que ellos son más tonto. Eh, que lo dice y lo es. El mundo al revés. Joder. Está... Me ha asustado. Ahí, Dios mío. Queda un enemigo. Buenas noches. Lo van a matar por... ¿Qué os he dicho? ¿De qué rato y de los que pones? ¿A una y otra? Dime que no, por favor. Quiero perder ya. Fíjate que había formas de rato. La defensa. La defensa, maldita. Vale. Super Marron, Cerdo, Taku. La gente está cabreada en este juego. Que sí, que sí, que sí. Que estamos todos... Voy B, que no me sabe. O sea, sí. Pillado Dean y defendemos como podamos con esto. Necesito a alguien y nada. Yo solo aquí no puedo hacer nada. Mucho, eh. Pues que jodido. Yo quiero ir. Es tan B, así. Vente a ver, Josema. Qué bueno. Es fácil decirlo. Te curo, te curo. Es tan B. Es tan B. De caso. Lo que pasa es que ratean mucho. Van siempre... Enemigo a la vista. ¡Oh! ¡No se me ha hitos! La he matado. Esto no va bien. Queda un enemigo. Otro no. Ah, bien. Ahí. Está aquí la spike. Así que rateamos y ya está. ¡Dios! ¡Venga, chicos! Solo hay a la renta y no es que empatamos. 14 y 14. Vamos a preguntar otra vez si queremos retirarnos. Que no, coño. Que aquí solo salen ganadores. Hostia. Empatar esto. Que no. Aquí o ganamos o perdemos. No hay término medio. Es que quiere ganar uno. Es que no nos vamos hasta que se gane. Es que es la cosa. La gente nunca quiere un empate. Terminad con vuestro sufrimiento, Ángel. Prefiero morir a vivir de rodillas. Pero es que nos toca otro y luego contra, ¿no? Hay que ganar dos seguidas. Hasta que no ganemos dos rondas seguidas. ¡Me estoy agobiando! Podemos ratear, hacer como que nos hemos ido todos a FK y estamos aquí rateando. Raze tirará aquí bombas. Mirad, mirad, mirad. Sí, pero... ¿Ves? Siempre hace igual la retrasada. O sea, después de 15 rondas, 22 rondas y ese FK. ¿Podríamos irnos a B en todos los que? Sí, mira, tío el dron y ahora nos vamos a ver. Hay uno a mid. Vámonos a B, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, espera. Yo no sabía, yo campeo. Le he quitado ahí una porción de vidrio al Omen. ¿Gema ha sido lo que va a ir por ventana? Sí. ¡Dios! O me va a defusar, eh, creo. No, bloquearle. Estoy yendo. Corre, corre por tu madre, corre. Sí, es que está también la Viper. Lo malo es que no me voy a quedar de los primeros, eh. Eso ha sido esperar a matar, eh. Sí, estamos jugando guarrísima ya, eh. Aquí llegó la perrita. Oh my god. Corre y muere por el país. Dale, dale a la caja, dale a la caja, a la caja. Que está de culpando, gilipotas. Que no sabía qué caja era, no sé dónde estaban las tres gilipollas. A mí no me lo ves así. Así ha empezado tú. Me asustado. Es que casi, tío. A ver. Estoy en... Es que, ¿qué hago? O sea, estoy jugando con una pareja, la cual se llevan a matar aquí, en este tipo de juegos. ¿Qué estoy haciendo llorar al niño José? ¿A mí qué me...? ¿Y el que me van a hacer llorar es a mí, hijos de la gran puta? Pero no me sale el salto, tío. Que te calles ya, Cypher de mierda. Cansino de mierda. ¿Y os pilláis Odín, putas? Protect the spike. Esto es horrible. Joder, me han metido un tiro en la boca. Me cago en mi puta vida, tío. Dos ahí. Menos mal, vamos a perder ya. Venga. No, no. No gané. No quiero ganar. Vamos, perdió ya. Había que perder. Estoy agobiado. De esta partida. Venga, bien. Había que perder esta partida. Hasta tu compañero en los silencios. Pero que es un puto pesado de mierda. O sea, es normal. Pero, creo, se me escucha, se me escucha, ¿verdad? Eh, espero. Espero que la siguiente, el mapa que nos toque, no sea una basura. He bajado. Sí que se me escucha, no estoy muteado. Ay, espérate. Me he sacado Vyper, chavales. Hemos perdido, pero ¿a qué precio? Vamos a por otro contrato. ¿A quién me saco ahora? ¿Qué contrato me puedo sacar? ¿A quién me gusta? La nueva. ¿Te ha tocado alguna skin? Creo que Bryena lo mejor. Le he preguntado a Bryena a ver si quiere jugar a... ¿Es eso? ¿Es homofobia? Sí, lo tengo desinstalado actualmente. Porque si jugaste una vez, José Emma. Lo tengo desinstalado. No, pero a ver, quiero seguir jugando. Quiero seguir jugando, pero tiene que ser por la tarde. Oye, está más gente viéndole Villa Games que a Corel. Pues normal, soy más guapo que a Corel. A mí no está viendo nadie. Estoy bastante tranquilito. Bueno, eso de qué desinstalado. Eso lo dices tú porque te come el coño, no por otra cosa. Y qué bien lo hago. Bueno, también. A ver, hay que luchar por ello. El primer paso es creérselo. Y a partir de ahí vamos mejorando. Hostia, que hoy podemos nominar en Steam a los juegos. Va, parte 1 de la charleta. Nominación de los mejores juegos de Steam. De este año. ¿Cuándo es los GOTY? O sea, el GOTY. ¿Cuándo se...? Hay varios. Es que por una parte estaban los Game Awards. Ya salieron. Sí, pero no hay GOTY. No hay juego del año, ¿no? De verdad, creo que ganó... El que más ganó fue el de Last of Us. ¿Ha sido GOTY, entonces? Creo que sí. Por lo menos... Es que hay varios. Están los Game Awards y hay varias cosas más, creo. No sé. Están quitados. Están quitados. He cogido Viper. Pues eres tortísimo. Pídate a 6. Pídate a 6. Gemma. En lanzador químico. Vale, un cartucho. Que una healer viene bien. Ya, pues píllatela tú. Yo es que no sé usar Sage. No, yo... Pues aprendes. Como yo aprendo a jugar... A jugar Rey, Soba... Es que yo he jugado a todos los que tengo. La he muteado. Ojalá funcionara de siempre. A lo mejor tengo... Con otro mucho. Viper se quita la mascarilla. Viper, por favor, mantén la distancia de seguridad. ¿Cómo que Viper se quita la mascarilla? Sí, mascarilla. ¿Cómo que Viper se quita la mascarilla? Tiene la boca rara, eh. Tiene la boca rara. Viper, cuando la estás mirando, se quita la mascarilla. ¿Ah, sí? Un personaje que lleva mascarilla y se la quita. Se la quita cuando en la selección de personajes. El directo va bien, chicos. Ah, os pregunto. Tiene venenos, ¿no? Vamos a ver más fácil. La bola de humo es la... La E es la línea esta enorme. Vale. Esa es la E. Luego la C son dos charcos de veneno. Y la Q es una bola de veneno. Vale, vale, vale. Tú puedes ponerlo a principio. Tomatela. Por ejemplo, pones una aquí. No la pongas porque aquí vamos a entrar. Pero la dejas ahí. La puedes tirar y apretarla. Y también la puedes recoger con la F. Mira, tira la... Sí, eso lo he visto. No, 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 no. Tírala. Ahora recogela con la F. Acercate y recogela. Ojalá se lo hubiera... ¿Veis? Ojalá se lo hubiera roto. Oye, están allí, filipollas. Entramos con la... No pasa nada porque nosotros le vamos a asustar, José. No, 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 corre, corre. Hay que ir con la Spike. Son las normas. Oh, me está asustado. Estaba probando la habilidad. Es la ronda de prueba, amigo. ¿Cómo habéis quedado con la de antes? Creo que hemos quedado 15-14. Está ahí transportado, eh. Hemos perdido muy mal. Está detrás... Ahí están las reyes. Wait. Try to plant. Ahora ya está. Aquí hay una skin, Corey. Ah, pero ya está muerto. Hostia, el Josema cuando he dicho skin, ¿cómo ha venido? ¿Qué tal? Lo he visto, lo he visto a Josema correr como una puta, eh. Había que intentarlo. Con la skin. Ha dicho skin. Skin. No, ya está. Me veo muy arriba con los dices de la skin. ¿Me escucháis bien, amigos? Sí, te escuchamos. Sí. Gemma, ¿estás bien? No. ¿Qué te pasa, Gemma? ¿Qué te pasa? Tómatela. Muérete, coño. No, no, no. Pero no dispare, Gemma. Que saben dónde estamos. Enemigo asesinado. Recargando. Hay una reyes por aquí, eh. Debería... Planta, planta. Queda aún un enemigo. No puedo turnar. ¿Armas mejores? Sí, la marshal más cara. No, no la has encontrado. Ah, decía cerca mía. ¿Alguien tiene de sobra? ¿Alguien tiene de sobra? Eh, sí. Yo puedo gastar. Yo puedo, pero voy a agarrar. ¿Por qué? Porque luego no tendré. A no ser que queráis algo, voy a ir ahorrando. Total, es que tengo un arma. He gastado munición. Me cago en la puta, he gastado munición. Soy imbécil. Toma, Josema. Joré, me has quitado la p***, jilipollas. Damela. Como grita de la p***, eh. Está muy p***. Gracias. Has bloqueado la visión a tu equipo, jilipollas. Te ha puesto en en medio. Hostia, he curado a Joré sin querer. Gracias. Vámonos de aquí No ha salido bien Corre, corre, pírate de ahí Métete en portal Métete en portal Métete en portal Métete en portal Corre Homén, homén, homén Métete en portal Métete en portal Mételo, míralo Mal sitio, mal sitio No somes, no somes No somes, no somes He hecho la Q Por detrás La Q para humo Que me dejan ciego Que me dejan ciego Que te van a dejar ciego Es un normal Lo dijo un cura Me saldría el pelo en las manos ¿Lo que estás diciendo, Corre? Gemma, ¿tú le escuchas a Corre? ¿Se le ha ido, verdad, Corre? ¿Corre? Maricones de mierda No, 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 coño Que se me había cortado Lo juro No iban coña Mentira Que sí, que sí Que sí, que sí Los de mi directo Te lo pueden decir Si es que hay alguien viéndolo El que se ha cortado O sea, mientras estabas hablando No va en broma, eh La puerta de... La puerta de... La cancelación de ruido Gemma, ¿puedes curar? Tengo uno de vida ¿Mis venenos me curan? Corre, vies a plantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Pues, pues, me ha pegado una mocha Cuidado, que tiene la ulti Que tiene la ulti Ya le has dicho dónde estás Coge eso y tira la ulti tuya Claro, y tírala ahí y planta Cuidado, que el veneno te hace daño a ti mismo No juegas Quedan 30 segundos ¿Puedes plantar ahí? Planta ahí, sí, ahí puedes plantar Pues no Es que, claro, claro O sea No jodas Que lo voy a escuchar Y porque tengo mucha luz en el cuarto hoy Se nos va a cortar el directo Se me va a cortar la charleta, verás Que sí, que sí Me va a morir el electrocutado en directo Que te vas a quedar sin charleta Estoy sola Olo, 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 olo Me quedo yo encerrado con la que estoy cayendo Por él, sola Chicos, por favor Si queréis iros a Foyter Y no es un puto motel Nos vamos a ir a tu cama Ya verás José Manuel es un experto De alquilar sitios raros ¿Pero qué estás diciendo, puta? Que sí Que yo me acuerdo Que alquilaste un hotel Que fue a uno Que había Claro, claro Todos los followers De la Villa Games Que se enteren Pero qué sé si el picadero estándar Es el sitio para poner los cuernos Son las habitaciones En las que entras con tu coche ¿Cómo que el sitio para poner los cuernos? Los hoteles de los cuernos Y para los famosos Tú entras aquí con tu coche Y así no te va a entrar nadie Tienes habitación privada Con parking y tal Muchas veces No quería hacer esto Joder, quería Ya tienen operator Opa, que a mí nadie me quema mis habilidades Planta, planta Cubre un lao Cubre el lao Cubre el lao Yo cubro el otro Yo no puedo Yo estoy muerto Está en larga Josema Solo queda un jugador Queda un enemigo Ni que fuera así Y pueda seguir corriendo Corre, coge eso No explote por favor Y tú que me das a cambio Lo que tú quieras Pene Necesito objetos Gracias Tenga ahora Lo que pide Lo más caro Pero bueno Es una banda Para el ataque No es lo mejor del mundo Pero bueno De que era ese Perdón No, yo solo estoy con él Vi que sin dinero Claro que he dicho No sé No sé No sé a qué ha venido Toda esta conversación Estoy mareado No sé qué me pasa Estoy mareado No estoy focus ¿Estás mareado por ahí? Sí, estoy mareado Si no, no diría estoy mareado Diría estoy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Gracias por cegarnos A todos ¿Hay gente aquí? No he hecho absolutamente nada Esta ronda Yo tampoco Bueno, no estoy haciendo absolutamente nada En toda la partida Pero bueno Josema, cuando digas una conversación Y no la entiendas No digas nada Porque quedas muy mal Muy mal No acordarte de las cosas Que han dicho hace 20 segundos No, porque me han hablado Y no sé qué era Y en plan de No sé a qué viene esto Son y media Chicos, a estudiar Chao Me ha asustado Oye, que alguien se venga conmigo ¿Por qué os venís? Bueno, venga, va Vosotros podéis Si, si te hay ya Es que es la hostia Joder, con el humo de Omen Voy a recargar Que solo tengo 80 balas Pero bueno 117 de las age Pilla la mía Pilla la mía Ay, 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 ay No entiendo qué está pasando Demasiada gente por aquí Queda un enemigo Reina está en ventana Reina no está en ventana Pues estaba en ventana Reina no está en ventana Ya está Vamos ahora a ver De nada por revivirte, eh Gracias, Gemma Te quiero ¿Qué he hecho? Devolverte de los muertos Pues sí Revivir a Joséma funciona a veces Otras veces no ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? Dímelo a la cara Vení, dímelo a la cara ¿Qué insinúas, eh? Joder, cúbrenos bien, eh La perga chica Y una perilla graciosa Eh, que tienen el portal, eh Están psicopatas Sí, pues mira Lo ha volado, lo ha volado Me voy a larga Me cura, Gemma Está aquí Planta, amigo Ay, para que asomo Para que asomo Gracias, Gemma Gracias a ti He podido matarla Tómatela Tómatela Joder, macho el hombre De verdad Sí que la quiere plantar Todas, eh El que tenía el directo muteado Una hora y doce ¿En serio? Se me escuchaba a mí Pero no se escuchaba Una hora y Una hora y Y yo hablando Y silencio de fondo ¿Qué ha visto, Tomasito? Sí, se me llega a hacer Oye, pregúntale Si me pide perdón ¿O qué? Pero bueno, Gemma Que se surgen la herida, eh Y lo que mola A veces Yo pensé que no No, si me lo hubieses dicho Estaría guapísimo Soy yo que estoy empanado, chicos No, no, no dispare No dispare Encima estaba hablando con ellos Oye, chicos Podéis entrar, eh Que ya nos ven Sí que nos ven Por favor Que nos llévala a disparar Joder Está ahí la Oye, Corei, tío Info Tomasico Dice que Por cierto, Corei Dile que perdón Por lo de ayer Me porté muy mal Ah Qué bueno, Tomasico Dile perdón Si prometes No volver a portarte mal Va a cazar como una puta Aún no me ha llamado el jefe Aún no me ha llamado el jefe Ayuda, ¿qué hago? Yo le llamaría O sea, ¿tienes confianza con él? En plan de Oye, que no he recibido una llamada ¿Pasa algo? O sea, a lo mejor por las lluvias No he recibido la señal Hola, Fel Fel, ¿quiere jugar a Valorant? La verdad es que Le han partido el espinajo Me lo desinstalé Instálate otra vez Que no pasa nada Nosotros te esperamos Él, Corei Que me des la Spike Please Give me the Spike Please Omen Can you let me the Spike? Estamos Corei Intentamos ser amables Please Omen Omen, I love you Please Cel, ¿te vienes a hacer a de streamers? Hostia, que está Gema Entonces sí Tío, porque no tengo bombas Si no te la tiraba Pero bueno Mira, Gema Porque tú estás Cel se va a descargar El Valorant Solo por estar tú Pero si me tengo Que ir a estudiar Hoy no Hoy ya más Valorant No, que charleta Chicos Al terminar Si queréis Ay, la puta No he encontrado Una señora en la cara Para Por tener la Spike Ahí como gilipollas Es detrás, ¿eh? Sí, pero no me va a coger El Orbe No me ha servido de nada Eh, me está rompiendo Espera, ya por delante y por detrás Chicos Por delante y por detrás Así empieza una peli Que me sé Cori, eres un poco cerdo No he dicho nada Contad conmigo Cel me oyes Si hablo Sí, claro Vente al Corei Al directo de Corei Cel, ven, corre Eh, eh Eso está feísimo Eso está feísimo Eso está feísimo Cori, si quieres Puedes publicitar tu charleta En el canal De Ancheon World Para ver si algún rolero Le interesa No, no, estas cosas se dicen una vez Lo siento No, hombre Hola, Cel, ¿cómo estás? Ahora me están así Que dice Ángel Que publicites la charleta En el canal de Ancheon World Ah, pues lo voy a hacer Ah, pues lo voy a hacer Porque voy a aprovechar Sobre todo a partir de las 7 Que es cuando tenemos el tema del rol Joder, qué asco de habilidad People in me Campeando en esquina Oh, it's camping on the side Oh, it's camping Me voy a por un cura-san Me voy a por un cura-san Estoy hasta los huevos Es una hueva Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Entra en humo Entra en humo Espéralo ahí No, no, tendrías que haber entrado Tendrías que haber entrado Última ronda de esta mitad Por Dios Hombre, can you give me the spike No me llega, por favor Oye, que no me llega de verdad Alguien me compra No sé si tengo dinero Ah, sí que tengo pie Gracias No, tengo un problema, chicos No quedan cura-sanes Eso significa que seguro que me toca volver a comprar hoy o mañana otra vez Pero bueno, Corei, tienes un puto problema en nuestra casa, tío Corei, ten aquí Corei, ten aquí Corei, ten aquí Give me the spike Give me the spike Homem A mí no me dicen eso porque no tengo padres, están muertos ¿Eres Spiderman? ¿Johanman? Eh, José, me ha pulsado tú porque tengo ulti Entonces puedo revivirte Vale Aguanta ahí, aguanta ahí Joder, porque siempre me ha mochado a mí, tío Entro, entro Ultimeo, eh Vamos a los locos Ahora le doy el chat, chicos Sé que estáis hablando Anda, que no llega hasta el spike Pero no entiendo esta vida Spike, que está la Tira, tira Es que no he cubierto la spike Pero ¿Dónde está la Skype? Pues en el otro lado Es que es un subnormal Y hace lo que es de la puta, Ana Ah, ¿qué ha plantado detrás? Es Josema, una casa de stream Josema, algo nuevo Vale, de ahí ¿Dónde lo tienes tú, Gemma? ¿Lo tienes tú? ¿Yo el qué? ¿Quién está disparando? Yo estoy muerta Yo estoy en B Están aquí, eh Están en B Se creen que están en B Se la he liado que flipas Va a explotar Coré y sal de ahí Es que la spike no está aquí Es que se creían que la spike Es la mejor jugada que he hecho en mi vida Chicos Sí Que se creían que se estaba la spike Y no estaba Entonces Estaba yo solo allí A ver Eh, Josema Una casa de stream Coré y Ángel Un colega Tú y yo Cereal house No estaría mal Eh, Coré, ¿te apuntas? Y yo Hemos dicho streams No gemas Y yo Yo soy moderadora Ahora, pues una cena de moderadoras Yo y la guachala Gema va incluida Pero bueno Ah Bueno, Gema puede hacer la comida No, la que la haces eres tú Gilipollas Siempre Y lo sabes A mí no sé Imagínate que pudiese mantenerte No aceptarías Esa es la cociencia A mí se me dicen Oye, quieres venirte a ir a una casa A tu guapa Lo único que tienes que hacer Es ser la chacha Diría, vamos No, de cambio no pagar alquiler Ser una chacha Está bastante Lo siento nomás de 6us No se hubo este denuncio Ah, ah, chicos En A oigo a gente Y en B Están rompiendo mi muro Estoy loco Están todos en medio No Joder Está en medio, eh José va por el portal La 6 Si la Spike está aquí Protect the Spike Dame este arma Reina con here Se me deja de ser tan bueno Es una Es un normal perdido No sé cómo hacer eso 21 kills Chicos, nos vamos a ir Van a pillar a Spike Que no, que estoy aquí Estoy vigilando detrás Josema Si tú te mueres Yo corro Tú no te vayas No puedo leer el chat Ahora lo leo, chicos Gemma, Gemma Basta Baja hasta de damarle Los huevos a tu perro Ya está Por favor ¿Qué está pasando? Qué rencoroso Eso por lo impidado Baja, es pesado Que no fuera donde te han dicho Muteados Begudillos A ti te invitamos a merendar Josema Deja ser tan bueno Que te coman el culo Hace gracia que te lo coman No comiendo Chicos, os he muteado Y lo primero que... ¿No te mató qué? Chicos, os he muteado Y lo primero que escucháis Los que te coman el culo Lo del culo Que alguien haga un clip Un clip de lo que... Cole conmigo, por favor Cole conmigo Cel, haz un clip de lo del culo Si te vas a caer diciendo Hoy me han conido el culo Estás contento Pero si te vas a caer diciendo Me sabe la boca a mierda Pues no tanto Esto es de guarro Vale, no No es de guarro No es de guarro Esperar al enemigo, ¿no? A ver, sí Pero es lo que se hace en este juego ¿Tiene un arma? Tengo cinco armas Cuidao Gemma, cuidao No, Gemma Me sacías el malo ¿Te cogerás? No Pensaba que eras de los malos Una reina No ¿Se ha hecho un colateral? Ah, no, no Uh Está aquí una Esa era mía, mi arma A por la Spike A por la Psych ¿Por qué soy tan mala? Mata la gema Confiamos en ti Joder, tío Es que pensaba que no me daba De verdad, soy malísima, chicos Spike, ¿dónde? Aquí Me ha acabado 40 veces Se pica No sé Queda un enemigo Ventana, ventana, ventana Que va a ser la broma Spike aquí Spike aquí Please, stop Where is the spike? I don't know Thank you ¿Por qué te vas? Eres retrasada Voy a pasar Joder, quédate Perdón Gema Muteaos Necesito silencio Quedan 10 segundos Ya os escucho Os he tenido ¿Dónde está la gente? Vale, en la voz del mundo conocido 24-6 Esta sí que es una buena partida Ya verás Hoy van a entrar Nuevas personas Y van a ver Como se me va la luz Porque me cae un rayo En la cabeza Estaría bien Hoy es el típico día Que si no fuese Porque tengo mucha luz En el cuarto Para streamear ¿Se iluminaría cada 10 segundos? ¿No te lo haces? No, no, no Joder Bueno, tío Uno que se pira ya No pasa nada Joder Me han hecho la puerca Suelta en las partidas Vamos hablando de lo de quedar Hasta luego Begotillos Gracias por pasarte En balcón tenemos a dos Ahí tienes a la race Por lo menos Un disparo suficiente Peñeta en balcón, eh Un disparo Dice el José Mayor Juego si me enseñase a jugar Por supuesto No lo dudes Primero entra Hazte el tutorial Porque tardarás un poquito Así nada más entrar aquí En partida Claro Ay Me engañó Jema, ponte detrás De omen Úsalo de escudo Y ahora se mueve el omen Buena omen Va a caer un rayo Por aquí cerca Que es que lo mismo Se me va hasta la luz Que me lo desinstalé Porque unos colegas Hicieron partida 4 vs 4 Porque éramos muchos Y uno que era bastante bueno Solo me mataba a mí Porque no sabía lo que hacía Vamos, que abusaron de ti Te rompieron el orto ¿No? Tengo que ir a estudiar Tú hace el Sí, tío Tú hace el El tutorial Pero vamos a ver No sé si no debería gastar mi pasta Y menos en el omen Sí, jugar sé Pero te acosar José Mati ¿Cuánto se te tragantaría Comerte un culo? Pues en tu y yo Que bastante La verdad No sé ¿Y os dijo, ¿eh? A mí bastante A ver Come el culo a José Mati Y luego que José Mati José Mati No tiene una higiene anal De adecuada Ya está Fuera Cada vez que muero Si hay un rayo por aquí Eso es que lo ha hecho No, es que lo haya hecho Es que me imagino O sea, me gustaría Tomarme un buen culo O sea No sé Y más si tiene palominos Imagínate si tuviera palominos No, claro Eso estábamos hablando Lo primero Hace falta una higiene total Hace falta Semanas de lavativas Dieta blanda Mínimo los 10 días Eso de dieta blanda Eso de dieta blanda Está complicado Está complicado, ¿eh? Dieta blanda Arroz Mucha fibra Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a centrarnos Que me acaban de plantar Es que si no tienes diarrea Imagínate que te hace Se escapa un zumito Gema Entra, va a desplantar Joder Bien, bien, bien Gema Bien, bien, bien Pero a ver ¿Qué te pasa, Ángel? Ah, te sorprende lo del culo Ángel ¿Tú por cuánto te comerías un culo? No te costaría comerte un culo Del 1 al 10 Eso es como lo de 10, no me lo comería nunca en mi vida Uno, ojalá estar comiendo un culo ahora Uno, ojalá estar comiendo un culo Estar ahora mismo Uno es ojalá estar ahora comiendo un culo Yo un 5 Un 5 es 3.000 euros Un 5 Pero bueno O sea, ese es tu precio ¿Quieres jugar lo del precio? Para comerme un culo, sí ¿Si te ofrecerían 2.999? Josema 3.000 Es igual Carajo, mi hijo Me busca la puta Me pone muy nervioso Porque podríamos bajar hasta un euro Vale, corre, calla Viene Me ha matado Pero me he llevado dos por delante Ocho Dice Ángel que ocho A ver Pero ha de ser el sexo que te gusta Hombre, pues ya Indiferente a cada one Vale No, a lo mejor a alguien le gusta muy peludo A alguien le gusta más limpito A ver Pueden gustarte los culos Comerte un buen culo Pero Solo de hombres Ya está Aunque te gusten las mujeres Es el plan de No, me gusta comerme los culos Pero solo los de hombres Fíjate ¿Eh? No, hijo, no FDG es para todo, hijo No Está un toque Está un toque, mi rey Está un toque, mi rey El puto Madre puto Belgar de mierda, tío El hombre se ha puesto nervioso Sí El hombre es Yo me como el culo entero Y por 2.000 A ver, yo por una 3.070 Me como un culo Y son 500 euros Por una 3.070 Pero O sea Son 300 euros Y stock Porque ahora A ver si lo mata Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar ¿Por qué no se ha girado a matarlo? Porque padece retraso mental Por eso no se ha girado Dice Ángel Si no sabes de qué es No es gay Pero bueno, Cel ¿Te vas de mi directo Para entrar en el de este, hombre? Espérate que estamos hablando De comernos los culos Estamos hablando De negocios mayores Tú entras a casa Con una 3.070 Le digo a mi padre Que vienes All here Salimos Salimos una hora después Con una sonrisa en la cara Así De arriba No, no, no Cor Te odio, hombre De mierda Ojalá te arrepiente Joder Es que paso ya No, va Focus, focus Cuidado Pero un tiro en la cabeza Pero Están psicópatas Guau, podías haberle metido Una rancada Sí Lo estaba pensando ahora Vale, corre, corre, corre Nada, nada Vente conmigo si quieres Ah, no Mejor ahí está muerto Ah Y déjate de armas Y tira, hijo Hostia 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 Menos me llevo por delante Hijo de puta Lleva 33 Pero vamos 9-9 Es que está enfermo mental, tío Como los vídeos de downstairs en discotecas No he visto ese vídeo Pásamelo Necesito objetos, chicos Corre y me compras Me alegro por ti, amigo Te gastas 500, porfa Cosima, si estaba ahorrando Me voy a gastar dinero en ti Corre y Corre y Que solo necesito 500, hombre ¿Para qué? Que tienes una banda Que me compres Necesito objetos Que ya tienes una banda, Cosima Pero tienes tú mejores cosas que yo Y te voy a comprar Corre y eres puta Sí Sí soy Sí soy A ver, si alguien nos llama por aquí Lo volamos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Adeja de Spike! ¡SPAIKE! ¡No, no, no, no! ¡Yeah, yo he cao! Muy buena, chicos Me he quedado encerrado Son 20 segundos 20 segundos el vídeo Ahora lo miraremos al terminar Mira, Corre, lo que hago con tu cadáver Se me ha puesto la cara roja De hacer así El McGregor antes había enfado conmigo Es que estaba preguntando ¿Quién era el McGregor? Pero me parece que ya sé quién es El McGregor Ah, el McGregor era la Sage Es que antes me he puesto a... Me he puesto a hacer mala Pero bueno Corre y conmigo, corre Corre y conmigo Ay, que no tenía escudo antes Muy mal, José Me voy a comprar algún escudo No, pero vete para el otro lado Peñito aquí En toda la esquina ¡Uh, gracias! Gemma, me tienes que irritar a mí Que soy tu novio No sabía que estabas muerto Y me da igual Pensaba que ibas a decir No sería que ir a tu novio No sería que ir a mi novio Sería bastante guapo A ver los hamsters en la discoteca Mientras estoy muerto ¡Ah, sí que lo he visto! ¡Yo! Ángel ha hecho un pir de un buen culo Tío, que somos cuatro En nada, por favor Distribuiros viendo una puñetera Voy, 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 voy Corriendo, voy corriendo No sé si me da tiempo Tiene su afición La mía es comerme un buen culo Jugosito y peludín Las ladillas Sientan bien Con un tozo de paté Esto no es paté ¡Qué asco! Sí, madre Creo que tienes un problema Sí, ¿verdad? Yo iría al médico A preguntar No acabaréis con mis aliados Vamos para allá Mi taqueta no sea grita Es de auténtica ¡Qué puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado la jineta, eh! ¡Ponlo! Queda un enemigo Está aquí detrás, eh ¡Toma! ¡En la boca! Muy buena, Corri Soy el mejor jugador de este videojuego Míralo luego, pero Ja, ja, ja ¿Qué pasa? ¡Ah, la cancioncita! La cancioncita es la hostia La de... Eh... ¿Cel está disponible ya o qué? Después de este ¿Echamos una, no? Con Cela, al menos Que mires el clip, coño Que no puedo mirar el clip Que estoy en partida Pero inicio el PC ¿Cómo que reinicias el PC? Ah, vale Claro, si instalo el vanguard Todo tiene sentido Hace trampa, eh El vanguard El vanguard es que... Ya, ya, ya Sí, te entiendo No te preocupes Sé que está da igual ¡Uy! ¡Uy! No ha apuntado No, debería haber apuntado Va a volver a salir por aquí ¡No! Mi chaqueta no se evita Bueno Te va a venir por detrás Me van a venir por todas partes La ulti, coño La ulti Pero que aún no No es el momento, creo yo Podéis callar, eh Un momento Si los estoy oyendo en B En A En B no En A A ver Voy a ver el clip Estoy escuchando de fondo, eh Aquí no hay ningún clip Quedan 30 segundos Ahora Que acabo de ver el clip Ay, Dios mío Qué bueno es, coño Qué bueno es Me dais miedo ¡Ay! ¡Tómatela! ¡Tómasela! ¡Ay! ¡Jesucristo! Ahora que no tengo que ir a estudiar Queremos ganar la pinche partida De una bestia Tienes ganas de perder dos rondas ahora Me he puesto escoputa Porca, eh Vamos a ganar, Josema Va Vale, necesito silencio Necesito Ya si te haces la hostia Con él Me hace mucha gracia Cuando Tiene el coche todo motivado ¡Pum! ¡Oh! ¡Eh! ¡Josema, ¿y estás? ¡Curé! ¿Yo qué he hecho? ¡Muérete! ¡Yo estoy muerto! Spike colocada Por favor, disparad ¿Pero qué hacen? Son gilipos Recargar Cuando no toca Un buen culo Creo que es el mismo de antes Es un clip maravilloso ¿Voy a escucharlo? Es la hostia Quiero tener esto de tono de WhatsApp Es que no me ha vuelto a salir No me va a volver a salir Vale, vamos a jugarla, chicos Lo tenemos inmortalizado para siempre aquí Cel ya está listo, ¿vale? O sea, Cel, ahora te voy a tener que agregar Yo me voy a estudiar Que tú te vas a estudiar Nosotros nos quedamos jugando Pero yo quería jugar con Cel Ya, bueno, pero Gema Pero Corey, ¿tiene la charleta hora y media? No, Corey puede... Sí, que me van a dejar tiradísimo Corey, que no pasa nada Es muy feo, ¿eh? Pero Cel A la noche juega otra vez Que sí, Cel jugará Cel jugará, tranquila Cel juega conmigo Dice que mona Es una zorra Pero ¿qué dices, pedazo de hijo de puta zorra a tu madre? Vamos a ver ¿Dónde vives? Nos quedamos para pegarnos Yo no puedo los jueves Que te calles Que tu madre no te quiere Es verdad Que no le quiere Si entró su madre el otro día a su cuarto Y lo dijo José, madre No te desesomes Dijo, José, no te quiero Lo maté, pero Lo dijo Buah, por todos lados Están todos ahí campeando Vamos a empatar ¿Todos? Dice Ángel Gema Que llevamos Que hemos cancelado Monarca de Niebla Y llevas una hora y media jugando Siéntete culpable, Gema Piénsalo ¿No vamos a jugar? ¿Por qué? También llevo una semana de mierda Planting A No se ve Sin parecer un borracho al INE ¿Por qué si dos horas le pegaríamos? No Acabas de Me la he sacado ¿Pero para qué me revives? Que va a explotar la bomba Tienes que correr y desactivar Que no, que no Que no da tiempo No time, no time Guard Guard Save Save, save Sorry ¿Y para qué me la he jugado He matado a dos Para poder revivir Este puta albina de mierda? Pues eso Para nada Prórrogal Absolutamente para nada Ya empezamos con prórroga y suma Ay, no, no, no A ver, no Pero tener en cuenta una cosa Que estemos acabando últimamente En prorrogal Significa que es que Somos buenos O sea Alargamos las partidas No, es que somos igual de malos Que los demás Esto es otra manera De verlo Pero realmente es que somos buenos Estamos mejorando Estamos al nivel De los de hierro Estamos al nivel de hierro Me gustan las prórrogas Porque me puedo comprar todo Claro Claro Ven a mi Gema Que no te quieren comer el coño Basta Estudia Ya está Estamos en un directo cristiano Eso lo dice Eso lo dice Porque vienen niños delante Por ahí me he comprado un vestido de waifu Bueno chicos No hay charleta Ha sido cancelada Hace como 10 segundos Gema, reviemme si puedes Bibi bibi Da fuck es un vestido de waifu Que va a ser un vestido de waifu Un vestido pa follar Un vestido de waifu Es un vestido de criada ¿Qué? No, no de waifu Un waifu es waifu De anime Un vestido de anime Vámonos Me cago en mi puta vida Sácarme a wa3 en un momento Normal Tiene un operador Venga chicos GG Wellplay Impecable Waifu es un status No un concepto Ángel se enfada Ángel se enfada con estas cosas Que lo sepas ¿Con qué cosas? ¿Con qué el qué? Con estas cosas Ya lo sabéis ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Está troleando el puto Joseba Cállate Tío Siempre igual Pero por favor Gema Gema Vete a B Gema Vete a B Necesito a alguien en B Es que ya es tarde Cojo el portal Cuidado Eso es más peligroso Es que mierda Voy con un pelado Pero se han ido a B En B2 Estamos en cada tabaco Ahora utiliza la E Para irte hacia adelante No te la quiere cambiar Josemo Vamos Raja 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 Tiene que intentarlo Pero bueno Este hombre ¿Dónde estaba? Durante toda la partida Estaba FK Uy Pues la pillamos FK Bueno Tomatela Tomatela Que hemos jugado Porque Bueno Jorge No te preocupes Gema Ahora se va No Yo también No 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 Vamos a jugar Valorant Que no Que a las 6 y media es la charleta Jorge Puedes 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 atrasar un poquito La charleta No pasa nada No pasa nada Porque no lo entiendo Puedes atrasar la coña Si jugaremos a las 7 y media Cuando acabemos la charleta Que cerdo eres No, no, no Me estás Me estás Me estás Me estás Infraudando Jorge Jugamos una Es que una son 40 minutos Cel Una, una, una 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 y hasta la última Jorge En una Chicos Esperaos Una fiebre de la Spike No va Cuando termine la charleta Jugamos Así yo puedo estudiar también Me estáis vendiendo Venga va Venga va Va Vale Vale Bien Os la compro Os la compro Os la compro Yo también Yo supongo que Merendaré un poquito ahora Vale pues nada Vamos a ver Raid ¿A quién hago Raid? Vamos a verme Y luego ¿A quién hago Raid? Ah claro A Corei Que no nos ve nadie Otro día ¿Sobre qué hora terminas Corei? 7 y media 8 Quedamos Quedamos Yo voy a Voy a ver Quedamos en Discord Para jugar al Valorant Ah si A partidas 7 y media Estaré Voy a ver si hay En directo A conseguir Que funcione Este fondo Me ha costado Como media hora Porque soy subnormal Chao chicos Beti costar Por ahí Ah por ahí Me ha costado 70 céntimos Va a comprarme una foto Y rollo Tener derecho para ahí En teoría La puedo usar Tengo un papel Con sus derechos Lo que no sé Es donde está ese papel Pero que se supone Que estás haciendo No me ves No me ves Mírame En Twitch Voy 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 Te voy a ver Y he tenido que cortar La foto en dos Toda la parte de la mesa Cortarla una vez Y luego la otra Me voy a subir un poquito Para arriba A ver Que me sube un print En principio En principio Es una rai Lo que te voy a hacer Ahora mismo A ver De que vas a hablar Cel Muy buena pregunta 30 minutos iniciales 15 de quejas Ves ya te las he enviado Y no me sale La notificación Es que de verdad Hoy si que va Hoy si que va La rai Nada Ah eso si Esa mierda De notificaciones Lamentable Voy a despedirme Bueno pues Vamos a despedirnos Aquí así que Hasta aquí el video de hoy Como digo siempre Chao